Hola exiliados, en este método de farmeo para hacer currency lo único que tenemos que hacer es abrir un mapa y generalmente va a ser un mapa donde se accede al boss de forma rápida, por eso Mesa o City Square pues son los top tier para esta estrategia, yo también he estado utilizando Dunes que solo tiene dos layoffs posibles y es prácticamente posible de recorrerlo en línea recta, matamos al boss y nos salimos para abrir el siguiente mapa así tal cual, el resto de cosas que haya por el mapa pues no nos interesan así que es un método de farmeo muy rápido, muy sencillo y también probablemente aburrido y repetitivo ya que vamos a hacer pues cientos de mapas uno detrás de otro donde lo único que hacemos es matar al boss lo más rápido posible yo personalmente solo he podido aguantar hacer este farmeo durante una hora pero ha sido para traeros los resultados y que vosotros decidáis si os merece la pena o no hacerlo ya que por ejemplo por ahí hay gente que farmea Haze y se lo pasa bien así que quien sabe si este farmeo pues se adapta bien a alguno de vosotros los resultados de este farmeo puede que sean bastante variables porque van a depender de cuánta suerte tenéis con los drops que van relacionados con el boss por ejemplo mi muestra es de 150 mapas hechos durante una hora y podemos decir que este farmeo siempre va a dar profit pues las invitaciones cada 28 mapas están garantizadas y con ellas pues podemos pagar el gasto que nos suponen los mapas que básicamente es el único gasto que tenemos ya que podemos hacer el mapa en blanco y no nos va a afectar en nuestros drops así que yo por ejemplo en estos 150 mapas he conseguido 6 invitaciones estamos utilizando la pasiva del Atlas de que haya un 10% de que progrese el doble la invitación por tanto nos va a ir afectando de vez en cuando y esas invitaciones en vez de caer cada 28 mapas pues nos van a caer cada 24 o cada 25 y luego también gracias al árbol de pasivas del Atlas pues tenemos ciertos drops más o menos asegurados que pueden ser un poquito variables tenemos por un lado un 3% de probabilidad extra de que nos caigan mapas de guardianes del Shaper como del Elder por tanto en esos 150 mapas esto nos garantizaba que nos cayese al menos 4,5 del Shaper y 4,5 del Elder en mi caso en los mapas del Elder parece que se ha respetado un poquito pero en el caso de los del Shaper parece que he tenido bastante suerte aunque tenemos que añadir que sin estas pasivas también hay una posibilidad base que es desconocida de que nos caigan estos mapas así que pues siempre vamos a conseguir más que ese 3% también tenemos un 1,5% de posibilidad de que nos caigan mapas de síntesis en mi caso me han caído 3 mapas de síntesis con la suerte de que uno de ellos es el Cortex que es mucho más valioso vale un Divine y Pico luego tenemos mapas de Conqueros también pero esta vez no es un extra de la base sino es un aumento de esa base así que tenemos una posibilidad mayor de conseguir mapas de Conqueros y en este caso pues han sido 5 mapas de Conqueros luego el boss también nos va a dropear Currency gracias a estos puntos del Atlas pues tenemos un Orbe de Currency asegurado por mapa así que si tenemos suerte pues el boss nos puede dropear un Mirror de Calandra, un Divine, un Exalted en fin ya sabéis luego también pueden caer pues Scarabs, ítems únicos, ítems raros, etc. así que con esta muestra de 150 mapas que he hecho yo el resultado nos deja de que se pueden esperar unos 11k de loot de media lo que nos lleva a 1700k en estos 150 mapas que he descontado los gastos que sería el mapa pues en caso de Mesa y Dune son mapas que se venden fácilmente entonces hay que contarlos como gasto porque es una venta que podríamos hacer descontando esos gastos nos deja que el beneficio de unos 7 Divine la hora más o menos gran parte del Atlas ya está comentada por encima tenemos principalmente pues todos los puntos que nos dan una posibilidad de que el boss del mapa nos vaya a dropear algo luego tenemos puntos colocados en el que el progreso de la invitación pues nos llega a caer antes ese 10% va a suponer que esa invitación pues nos caiga dos o tres mapas antes en vez de los 28 que suele tener se puede elegir cualquiera de las dos influencias para hacer este farmeo la que os sea de vuestra preferencia o la que esté más cara de vender en ese momento aunque por lo general pues suelen tener un precio bastante parecido con el resto de puntos lo que vamos a querer sí o sí son todos los puntos del Atlas que nos digan 0,5% de chance de que los mapas dropeados sean duplicados ya que esto va a afectar a los posibles mapas de Guardian o de Conqueror que nos vaya a tirar el mapa, el boss del mapa y así hay posibilidades de que estos nos caigan duplicados luego también tenemos puntos en Shapping the Mountains y Shapping the Skies para conseguir crafteos especiales ya que vamos a completar muchos mapas así vamos a sacar una buena cantidad de crafteos gratuitos en el map device que luego podemos utilizar en algún otro farmeo y con el resto de puntos pues podemos colocarlos un poco libremente donde queramos ya que realmente no hay ningún sitio donde colocarlos ya que no nos van a afectar al farmeo de ninguna otra forma se pueden colocar en que nos caigan más mapas adyacentes pero generalmente no es tan buena idea porque el mapa adyacente a mesa es Forking River por ejemplo y no es nada bonito de que nos caiga o por lo menos a mí no me hacía gracia yo prefiero que me caiga un mesa no el mapa adyacente y luego no vamos a hacer ninguna otra mecánica entonces realmente no necesitamos esos puntos para nada y no hay nada más exiliados es un farmeo que es muy sencillo es muy lucrativo, la hora es una cantidad bastante importante pero lógicamente tiene la pega de que os tiene que gustar estar pues matando al boss constantemente una vez tras otra a mí personalmente pues no me ha gustado mucho y nada más, no tengo mucho más que decir nos vemos en el próximo vídeo o por mi stream y ya está